Bienvenidos a este subsegmento Conoce el Artista a través del canal de YouTube de Radio Veraguas y también a través de las frecuencias de Radio Veraguas AM y FM. Hoy me acompaña Itzel Galván, artista de la música católica panameña. Ella es cantante de Colón. Desde Colón nos acompaña Itzel Galván junto a su esposo Vince Adly, quien es como su manager, quien le acompaña para que pueda desarrollar este hermoso proyecto para Dios. Bienvenida a Conoce el Artista Itzel. Gracias, gracias Querube, qué bendición. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en este momento tan especial y pues simplemente darles un saludo de lo más profundo de mi corazón a cada uno de los que nos están escuchando. Así es Itzel, cuéntanos pues cómo decides o quién te motiva también a decirle sí al Señor a este llamado en la música. Bueno, realmente mis inicios no fueron como muy, muy buenos. Es un tiempo que tengo de prueba muy difícil y que más bien para mí fue un regalo de Dios como un bálsamo, ya que a la edad de 25 años quedé viuda. Y pues Dios me da la oportunidad de llegar a un lugar donde pensé que iba a encontrar un refugio, pero sí, encontré un refugio, pero también una misión, ¿no? Un servicio. Y de ahí es que voy a la renovación carismática. Empezo con el Ministerio de Música y Dios no solamente me da la oportunidad de servirle a través de la música, sino también la oportunidad de ir sanando el corazón, sanando las heridas, ¿no? Por todo lo vivido. Entonces, de ahí inicia, como quien dice, esta aventura con Dios sin imaginar lo que estaba por venir. Así inicia Itzel Galván en la música. Bien, desde ese entonces empiezas a crear esa música. ¿Cuántos temas grabados? Y si esos temas que ya están grabados fueron escritos por tu persona o hay alguien que te apoya en el escribir estas canciones. Bueno, sí, ya tenemos una producción que se llama Bendice en mi casa, que tiene diez canciones, en el cual escribimos aproximadamente cuatro personas. Ahí está también mi testimonio, el que ahorita lo que más brevemente expliqué, ¿no? Está una canción que es parte de mi testimonio y nueve canciones más. Entonces, estamos hablando, pues, que esta producción ciertamente tiene como el aporte de muchas personas y que, bueno, ha permitido también que lo podamos utilizar, como quien dice, para llegar a muchas personas también. El apoyo que te da tu esposo en este ministerio, Itzel. Increíble, paciente. Bueno, en fin, yo creo que él no tenía ni idea ni imaginaba qué tanto iba a ser esta asignación de Dios, porque definitivamente ni siquiera ha sido yo, ha sido Dios que lo ha convocado a llevar adelante esta misión. Y ha sido de verdad un apoyo increíble, pues, para llevar adelante eso, definitivamente, a veces se necesita esto, dos, ¿no? Ir de dos en dos, porque el camino requiere también apoyo, tanto en organizar, pero también en la oración. Y mi esposo, gracias a Dios, ha sido un apoyo para llevar adelante esta misión de la música. El amigo Vince, pues, para que pueda compartir, también con los amigos que nos ven en estos momentos y nos escuchan, el poder trabajar junto a su esposa en este ministerio. Él me dijo que él está en las baterías cuando se presentan en diferentes lugares. También es parte, pues, de ser artista de la música católica. Gracias, gracias, querido. Bueno, para, de hecho, al inicio yo simple y sencillamente acompañaba, yo decía que, no, yo no me acompañaba para dar apoyo moral, vamos a decirlo de esa forma. Pero, bueno, este, bueno, el Señor hizo, hizo lo que por general hace, te enamora, te va enamorando, te va trayendo a cosas, hasta que, bueno, hasta que puso, pues, en el corazón mío que, bueno, que había, se podía acompañar. Y así fue que aprendí a lo de la batería y sigo aprendiendo aún. Y te digo que es una experiencia maravillosa poder llevar la palabra de Dios a través de la música a los lugares donde nos, no sé, nos ha invitado, en este caso al ser. Y, bueno, y uno puede sentir la acogida de la gente, el amor, el cariño, pues, que manifiestan. Y para mí es una experiencia bastante enriquecedora, es la palabra correcta, porque a pesar de que uno va llevando el Evangelio a través de la música, uno también aprende de la predicación que uno puede escuchar en ese momento, pero también aprende de los testimonios vivos de las personas que uno va a escuchar en el lugar donde uno va a escuchar. Bien, ahora como manager, el poder también estar pendiente de esas redes sociales, de poder promocionar todos estos temas que ya tienen que ser grabados y que sé que están en proyectos otros temas musicales. Bueno, como manager es bastante pesado. Lo de las redes sociales, bueno, tenemos un compañero que nos ayuda, el señor Oscar Rodríguez, que es el community manager, que es el que nos mantiene las redes ahí a la vanguardia activas. Y bueno, acá, bueno, nos toca estar pendiente de lo que son las llamadas, los correos, verificar agendas, planificar, bueno, los viajes para aquí, vamos para acá, ¿qué necesitamos? Está pendiente como de la logística, ¿no? Pero es muy enriquecedor. A la vez que es, es enriquecedor también. Ya ha estado entonces, Itzel, en varios lugares presentándose y sirviendo a Dios de esta manera en el Ministerio de la Música. Así es, bueno, Dios nos ha permitido, no solamente a nivel nacional, también internacional, poder llevar adelante esta misión del Evangelio a través de la música. Y como decía mi esposo, no solamente nos permite a nosotros servir, sino también nosotros ser llenados, ¿no?, de todas estas vivencias, de todas estas oportunidades. Así que más bien, por eso decía al inicio, que para mí fue una sorpresa, porque tal vez pensé mantenerme en un Ministerio de Música haciendo coro, porque mi idea tampoco era ser solista, tan penosa, nerviosa, todo, no me veía en esta aventura. Y bueno, Dios sobre la marcha tenía sus planes, y lo único que hice fue decirle sí, y seguir adelante confiando. Entonces, nos ha permitido eso, ¿no?, no solamente aquí en Panamá, en diferentes provincias, sino también, pues, a nivel internacional, poder hacer esta misión. Cuéntame un poquito más de las canciones que tiene la primera producción, Bendice Mi Casa. Bueno, Bendice Mi Casa, que siempre comparto que cuando tengo la oportunidad de cantarla, yo también le pido a Dios que bendiga mi casa, ¿no? Es una inspiración del productor Junior Cabrera, que es el director de Alfrareros, de hecho él es el productor de la producción esta, Bendice Mi Casa, y que ha tocado el corazón, sí, de muchas personas, y nos sentimos muy agradecidos con Dios por eso. Igualmente, dentro de esta producción está mi testimonio, que es Jesús, mi mejor amigo, y que fue la primera canción escrita. Pues, ahí como quien dice arranca todo, sin imaginar que iba a ser una canción, como quien dice que iba no solamente a hablar de mí, sino a hablarle a muchos de él. Que es la idea, ¿no?, que se hable de Dios. Entonces, así tenemos también una canción a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, que de hecho es la vocación de mi hogar, de mi corazón, y que también nos ha permitido a través de esta canción darle ese honor, esa honra que merece, y definitivamente nuestra aliada en llevar adelante esta misión del Evangelio. Así es. ¿Qué otro temita podemos compartir? ¿Qué otros temas tiene la producción Bendice Mi Casa? Bueno, también le quiero hablar de Cristo es la Luz. De hecho, Cristo es la Luz tiene un testimonio muy bonito. Nosotros tenemos aquí en Colón un festival que se llama así, un festival Cristo es la Luz. Y resulta que estuvimos organizando, creo que fue el segundo, ¿verdad? Fue para el segundo festival, me parece que fue en el segundo. Sí. Y a un amigo, que trabaja conmigo, que sé que le gusta escribir, le dije, oye, ¿por qué no te escribes algo para el festival Cristo es la Luz? Pero fue algo como sin pensar, en verdad. El asunto es que él siguió su camino, yo igual regresé a mi escritorio, y en cuestión como de 15 minutos, me dice, ya tengo tu canción. Pero para mí, en verdad, fue un poquito de, como chistoso, ¿no? Porque en verdad no pensé hasta dónde esta letra iba a llegar. Y así, pues, él me la presentó, la mandamos para el trabajo, pasó la prueba, por cierto, y el productor la trabajó. Y hoy día, Cristo es la Luz, no solamente es el canto lema de este festival, sino que también es un canto que nos ayuda, como que nos motiva, ¿no? En medio de cualquier tiniebla, en cualquier problema, cualquier circunstancia, recordar que Cristo es la Luz, y que siempre va a iluminar nuestro camino. Así que también es un detalle, ¿no? Como quien dice, inesperado, que me pasó, y que en el momento que vimos todo lo que se dio con esta canción, no nos quedó duda de que simplemente Dios tomó, como quien dice, la batuta e inspiró esta canción en cuestión, como quien dice, de minutos, segundos, ¿no? Y que hoy día es una canción también que nos llena muchísimo, muchísimo, muchísimo. También, sí, tienes otros temas, que puedas compartir la biografía, así pequeñita, de cada uno de los otros temas, que también son importantes destacarlos. Ah, bueno, también, algunos de los hermanos, una hermana, la de Alfarero, Vince, para compartir también. Sí, claro, Vince. Sí, claro, Vince. Cati Elcid, ella escribe, ¿cómo es que se llama? Haz de ti, se llama la canción, escrita por Cati Elcid, una de las vocalistas de Alfarero, una canción muy, muy linda, muy profunda también, que, bueno, pues, que refleja, pues, lo que sentimos nosotros, los cristianos, los católicos, al mirar el cielo, perdernos en el profundo azul de él, pero dentro de aquel cielo, ver a Jesús. Entonces, es una letra muy, muy bonita, también esa, esa, hace de ti. También hay ritmo de salsa, que se llama respirar, y el ritmo de merengue, que se llama A tu lado, que es una canción bastante pegadosa, bastante, bastante guapachosa, que a Ince le gusta cantarla bastante, ¿sí? Y, pues, ya la gente hace la, 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 la dinámica, las dinámicas aquí, allá, y arriba, y abajo, y toda la cosa. Sí, en verdad, esta canción que dice, Vince, haz de mí, nos motiva a convertirnos en sagrario, porque habla de, de Jesús también, Eucaristía, y nos, nos, como que nos invita, ¿no?, a prepararnos a hacer eso, ¿no? La otra dos que, que le está diciendo bien, que me fascina también, porque, eh, en medio de todo, Dios es alegría, Dios es gozo, Dios es diversión, y siento que estas canciones, precisamente, nos motivan a todo a bailar, a levantar las manos, a, a sentir eso, pues, porque Dios también es alegría, ¿no? Entonces, son dos canciones, como él dice, que me fascinan, sí, ciertamente, y más por eso, ¿no?, porque podemos interactuar con los hermanos, en fin, es, es como divertida. Así que, es uno de los detalles también que queremos resaltar de esta producción, que es una producción, si escuchas, variada, si te fijas, ¿no? Tanto, tenemos balada, tenemos bachata, de hecho, a de mí es así, es una bachata, hay salsa, hay merengue, o sea, hay para el gusto de todo. Yo creo que, cada vez que pienso en una, la siento como la preferida, ¿no? Todas son súper, todas son súper. Hay una que habla del amor también de Dios, y que para mí es especial porque se llama Respiro tu amor, y que me hace eso, ¿no?, recordar que para poder yo amar, debo primero recibir ese amor de Dios, ¿no? Entonces, esta canción también tiene como ese detalle, ¿no?, que nos recuerda el respirar, el amor de Dios, y que lo llena absolutamente todo. Ese ha sido, hasta el momento, lo que hemos hecho con Bendice Mi Casa, con esta producción, y que, bueno, pedimos y sabemos que todavía tiene mucho que hacer, pero hasta el día de hoy, pues, damos gracias a Dios por esa oportunidad de llevar adelante esta producción, y las personas que también estuvieron dándonos la mano, para que pudieran salir adelante, ¿no?, porque en verdad no es muy fácil hacer todo esto, ¿no? Al fin y al cabo es trabajo, pero, gracias a Dios, pues, contamos con esas personas que nos colaboraron. Así es, Itzel, Vince, el trabajo es grande, y para Dios hay que hacerlo muy bien, y sé que por ello se empeñaron mucho en esta primera producción titulada Bendice Mi Casa. Trabajan en un nuevo proyecto que muy pronto ha de ser lanzado. Vamos a dar como un pequeño detallito como para que las personas estén así alerta, bien pendientes del nuevo proyecto que trae Itzel Galván. Claro que sí, Vince, eso te toca a ti. Le toca a Vince. Sí, claro. Bueno, de hecho, gracias a Dios, bueno, se nos abrió la oportunidad, pues, de empezar este nuevo proyecto de la mano de nuestro querido hermano Aníbal Muñoz, Aníbal Muñoz, que está produciendo la música y también compartiendo también con Itzel las letras de las canciones. Entonces, este primer sencillo que pronto va a ser lanzado, ¡guau! No sé ni qué decir, porque es lindo, suena lindo, suena muy lindo, y esperamos, pues, que sea de la acogida de todos. Estamos teniendo unos, como unos pequeños, unas pequeñas cápsulas en nuestros canales, en el canal de YouTube, Itzel Galván Oficial en YouTube, y en Instagram, Itzel Galván Mayo, y en Facebook, Itzel Galván. Estamos lanzando algunas capsulitas, algunas cositas ahí de algunos hermanos que están más o menos dando como unas pequeñas vivencias, pero vivencias basadas en más o menos algo, en el título de la canción. Así que ya de allí, entonces, va a venir, o sea, ya el countdown de 5, 4, 3, 2, 1, y eso va a ser como un poquito más de la expectativa que se está creando en referencia al tema musical. Pero sí, pueden buscar todas esas pequeñas cápsulas referentes al tema musical en las páginas de Itzel Galván, en la red Itzel Galván, Itzel Galván Oficial en YouTube, Itzel Galván Mayo en Instagram, e Itzel Galván en Facebook. Adicional de la página web, itzelgalván.com. Así es, aunque no vamos a dar como los detallitos así tan, qué sé yo, la extensión en sí es una invitación que hace Dios definitivamente a algo que no se le compara, diría yo, ¿no? Y lo digo, lo dejamos como así, precisamente tratando de dejar esa inquietud, ¿no? Esa invitación a los hermanos a que puedan ver precisamente de qué estamos hablando, pero que, en fin, esta canción más que nada es eso, una invitación que hace Dios muy especial. Bien, el tema al que se refiere, y que muy pronto Dios primero ha de lanzar Itzel, ¿ya está listo, ya está trabajado, solamente está para hacer el lanzamiento, o todavía faltan ajustar algunos detallitos? Bueno, el tema musical ya está listo. Estamos ahorita en algunos detallitos del video, que nos están produciendo Oxen Productions, nuestros amigos de Oxen están produciendo el video, así que estamos en eso, tú sabes, en esos últimos detallitos para entonces ya preparar. Pero ya el tema musical, gracias a Dios, está listo. Así es. Lo otro que quiero también resaltar de este detallito es que, ciertamente tenemos la producción de Bendice en mi Casa con las 10 canciones, pero este video sería el primero oficial, o sea, un video oficial de un tema, de uno de los temas de nosotros, ¿no? Porque los otros ciertamente tienen un tipo de presentación, pero no es en sí un video como, gracias a Dios, se nos está permitiendo con este sencillo. Es que ya entró en otra producción esta canción. Eso, exacto. Así es. Exacto. Y con un video, que se estrena con un video para la gloria de Dios, que se pudo hacer un video de esta canción. Y, ¿qué día? ¿Qué día? Vamos también a dar otro detallito más que es importante. ¿Qué día deben estar las personas pendientes al canal de YouTube de Itzel Galván, a las redes sociales de Itzel Galván, para que sean los primeros en escuchar la canción? Claro que sí. El día del lanzamiento es el próximo viernes 11 de junio, 10 de la mañana, 11 de junio. De hoy en 8. De hoy en 8. 10 de la mañana es el release del nuevo sencillo. Esperamos y confiamos en Dios una vez más, como te mencioné. Después que sea del agrado y la acogida de la gente. Pero sobre todo que lleva a la gente a los pies de Cristo Jesús, que es lo que buscamos en los trabajos que hacemos. Así es. Me imagino que se ha de publicar el fijar el recordatorio para que puedan ser los primeros en escuchar la música. Claro, lo otro que es bueno que resaltemos que conmemorando, porque el 11 de junio es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, qué mejor que ese día pues para poder hacer este lanzamiento, ¿no? Para darle ese honor y ese reconocimiento. Así que todo eso tiene como un sentido muy especial para Dios y por supuesto para nosotros. Entonces, ¿cómo se va asociando entonces la canción? Ya ahí las personas pueden ir asimilando. Una ideita. ¿De qué se trata? Una ideita, una ideita. Pero sí, es en lo que se quiere. Como explicaba mi esposo con respecto a las pequeñas cápsulas que estamos compartiendo y que van hablando ya un poquito del tema. Y va como preparando y abriendo el camino precisamente para ese día. Para que, bueno, simplemente el mensaje esté más que claro, ¿no? De aquello que Dios desea y que sabe que es para el bien de cada uno de nosotros. Bien, Itzel, agradezco tanto puedas compartir esta noticia. Igual al amigo Vince que puedan compartir esta noticia tan positiva para nuestra Iglesia Católica. El saber que se está creando música para Dios y que muchas personas sé que se interesan por escuchar la música católica. El mensaje, Itzel, que compartirías con las personas que siguen la música católica. Bueno, qué más que decirle que tal vez no seas tan importante para muchos, pero para Dios eres extraordinariamente importante. Y por eso es que nos permite Dios a muchos de nosotros poder llevar adelante todos estos proyectos. Porque al fin y al cabo es para ellos. Es para cada uno de nuestros hermanos, es para cada uno de nosotros. Y es lo que buscamos, pues que sientas la plena seguridad de que Dios tiene algo muy especial para ti. Y que a pesar de las circunstancias que pudiéramos estar en la actualidad, siempre hay una luz que es Jesús detrás de cada túnel. Entonces, mi mensaje es ese. Ojalá y de verdad cada uno de los que nos escuchan puedan, pues, conectarse con nosotros en nuestras páginas. Y ser galván oficial. Y si queremos como resaltar eso, ¿no? Que es esa página. Y, pues, simplemente poder recibir lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. El amigo Vince. Sí, claro. Agradecido una vez más, primero con Dios y segundo contigo, Querube y Radio Veraguas, por abrirnos, pues, la puerta a la oportunidad de poder llegar a nuestro público ahí en Veraguas. Que, de hecho, tenemos un muy buen amigo ahí en Veraguas, Carlos Cadets, que fue uno de los primeros en venir acá al Festival Cristo de la Luz, también cuando llegó. Así que, saludos, Carlos, si estás escuchando y viendo esta entrevista. Y nada, agradecerle una vez más. Y, bueno, que sea del agrado de todo el público que pueda ver y escuchar la canción. Así es. Agradezco a Itzel Calván, a Vince Adderley, por acompañarme en este segmento Conoce el Artista, a través de las frecuencias de Radio Veraguas. Y ya lo saben, están pendientes para el próximo 11 de junio. Se estrenará, pues, una nueva canción y un video de la canción que ha preparado Itzel Calván, junto a su equipo en el ministerio, para poder que las personas sigan haciendo crecer su fe en Dios.